¿Por qué es tan importante el game plan? Porque al final el fútbol se basa en convencer. La idea es convencer a los futbolistas de la idea que les queremos mostrar. Se puede convencer desde la autoridad, desde la jerarquía, desde el orden y mando, o se puede convencer desde un proceso donde la jugadora acaba entendiendo que lo mejor para ganar es aplicar lo que se les está mostrando. Entonces, ese proceso de convencimiento, de pasito a paso, es lo que desde el game plan vamos ordenando. Por ejemplo, queremos decirle a los futbolistas que esta semana, dada las virtudes del rival, queremos generar superioridad por el carril central. Para generar superioridades hay infinitas maneras. Infinitas maneras. Y si os dais cuenta, todavía no me habéis escuchado hablar de sistema. He hablado solo de estilo. Esa es una de las claves. Nosotros no nos basamos en sistema de juego, nos basamos en un estilo de juego. ¿Cuál es la diferencia? El sistema es como se dice en los cursos de entrenadores, ¿no? Como el listing telefónico, es un número de teléfono. Pero los futbolistas después...